Y otra familia latina también está devastada, es la de Matthew, el niño que murió en el tiroteo de Orange. Su padre nos dejó entrar a su casa, llena de recuerdos de su hijo, quien murió en los brazos de su madre. Edgar Muñoz habló con él. Es agua bendita, porque ven a su angelito aquí. En la casa del niño Matthew, de nueve años, frente a un altar lleno de fotografías, agua bendita y recuerdos. Su abuelita y su papá dicen estar desconsolados y aún nos explican por qué el sospechoso se ensañó y lo mató a tiros junto a otras tres personas en Orange. Un niño que es mi niño tenía que pasar por lo que pasó, que le quitan la vida inocentemente, un angelito que no tiene nada que ver, no le dieron chance de vivir. El papá de Matthew nos mostró sus juguetes, fotografías de bautizos, sus mejores momentos en vida. Su abuelita paterna dice que se va a cumplir una semana del tiroteo y no ha podido dormir ante tanto sufrimiento. Al mismo tiempo me lloro y me pongo puro, me enojo, al mismo tiempo. Para Rafael Farías, enterarse de la muerte de su único hijo ha sido desgarrador. Ese día se despidió con un beso y le dijo te amo. En la mañana le dije, mi hijo, yo te amo y él sabe, siempre que me levanto en la mañana, me da mi abrazo y se va para atrás a su clase. Envuelto en su dolor, dice que aún los investigadores no lo dejan ver el cuerpo de su hijo y está desesperado. Para el tirador, Aminadab Gaxiola pide todo el peso de la ley. Yo nunca conocí a ese animal, a esa persona que no parece ser humano. Yo no sé por qué hizo lo que hizo. Aquí en el lugar de la tragedia se ha colocado un pequeño altar con la fotografía de las cuatro víctimas, Luis, Genevieve, el pequeño Matthew y Leticia, donde la gente expresan sus condolencias y sus muestras de cariño. Frente a las fotografías de las víctimas, ruedan lágrimas y rezos por su eterno descanso. ¿Por qué cosas pasan malas a la gente buena? El padre de Matthew cree que su hijo fue un héroe. Dice que salvó la vida de su mamá, Blanca Tamayo, quien sobrevivió a dos disparos en la cabeza. En Orange, California, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.